Las placas de Horsepower realmente ayudan. Por favor, patrocine. Cuando ves una camioneta que lleva un trailer, por favor, deja suficiente espacio para que este pase. Esta camioneta no solamente lleva cargo. Puede llevar un caballo, un burro o una mula. Este se puede ser lesionado al momento de que frene. Por favor, deja espacio para que estas camionetas corran libres. Ese es un mensaje. Horsepower está ayudando a los caballos de Nevada. Subtitulado por Jnkoil